ahora mismo ya se encuentra disponible una nueva actualización que es marcada como opcional para windows 11 y que viene a solucionar todo el desastre ocurrido por la actualización acumulativa intro y comenzamos antes de comenzar este vídeo es traído a ustedes gracias a cdk offer y las magníficas licencias que tienen para todos ustedes en este mes de abril así es que puedes observar cada una de ellas desde windows 10 windows 11 office 2021 office 2019 office 2016 varios combos aplicando el código de descuento exclusivo mts 20 que te lo voy a estar dejando claro que sí abajo los enlaces en descripción métodos de pago completamente fiables certeros y bueno obviamente todo tu user center se te va directamente cuando ya haces la adquisición de la licencia ahí para que tengas tu sistema operativo completamente certificado completamente genuino y sin ninguna clase de problemas así es que que esperas para disfrutar de esta tremenda ganga de la mano de cdk offer así es que dicho esto vamos a comenzar que tal como siempre bienvenidos a algo que ya saben que es muy recurrente hablar acerca de las desastrosas actualizaciones de windows 11 pero en esta ocasión algo que es favorable lo destaco es información que es muy reciente obviamente puedes esperarte un par de días pero al menos lo que destacan los insiders y también lo que hablan ciertos entusiastas y developers hablan de que esta actualización que ha lanzado microsoft el día de hoy 25 de abril viene a solventar todos los problemas que trajo la actualización de abril de este año así es que vamos a entrar un poco en detalle ya sabemos que prácticamente se lanzó una actualización acumulativa y ella trajo demasiados problemas demasiado caos y ahora siempre que lanzan una actualización acumulativa que es problemática lanzan una actualización del tipo c opcional a finales del mes para solucionar todos esos fallos del momento hasta el momento no hay ningún reporte pero de igual manera te invito a que tomes tu propia decisión inclusive si quieres no actualizar es tu derecho puedes hacerlo pero te informo todo lo que trae de novedades con respecto a esta de ella si es que mencionarla que ya la encuentras disponible es el parche 502 53 05 para windows 11 en la versión 22 h 2 versión estable los cambios y funciones y mejoras que trae vamos a resumirlos porque esta actualización agrega un nuevo control de alternancia en la página de configuración actualización de windows cuando lo enciendas el dispositivo optará para recibir futuras actualizaciones no relacionadas con la seguridad tan pronto como estén disponibles para los clientes comerciales la alternancia está deshabilitada de forma predeterminada esta actualización cambia la configuración del firewall ahora puedes configurar las reglas del grupo de aplicaciones esta actualización está agregando ya las animaciones o algunos iconos en el botón de la barra de tareas de widgets estas animaciones se encienden cuando aparece un nuevo anuncio en el botón de la barra de tareas de widgets pasas el cursor por encima o haces clic en el botón de la barra de tareas de widgets esta actualización afecta a la república islámica de irán la actualización respalda la orden de cambio de horario de verano en el gobierno a partir de 2022 esta actualización solución un problema que afecta el proceso de servicio de subsistema de la autoridad de seguridad local el por las siglas ls a ss que puede dejar de responder debido a un problema cuando se reinicia la pc esta actualización solución un problema que afecta el modo de microsoft y el administrador de ventanas de pestañas que deja de responder esta actualización solución un problema que afecta el modo de microsoft igual manera de las ventanas emergentes que se hable en el segundo plano en lugar del primer plano esta actualización solución un problema que afecta al contenido protegido cuando minimiza una ventana que tiene contenido protegido el contenido se muestra cuando no debería esto ocurre cuando está utilizando la vista previa en vivo de miniaturas en la barra de tareas esta actualización solución un problema que afecta a los clientes de administración de dispositivos móviles mdm el problema que impide imprimir esto ocurre debido a una excepción esta actualización cambia los iconos de la aplicación por ciertos proveedores móviles esta actualización solución problema que afecta a las políticas firmadas de control de aplicaciones de windows defender que no se aplica al kernel seguro esto ocurre cuando se habilita al arranque seguro esta actualización solución problema que muestra la vista de tareas en el área incorrecta esto ocurre cuando cierras un juego de pantalla completa y presionando luego de windows más está esta actualización solución un problema que afecta al método de entrada chino esta actualización también solución problema que ocurre cuando usas un pin para iniciar sesión en windows hello para empresas también se soluciona un problema que afecta al filtro de escritura unificado también es actualización solución problema que afecta a las políticas de bloqueo de cuentas de administrador también se ha solucionado un problema que afecta a los archivos resistentes el r el red que se produce un error de detención que impide que el sistema operativo se inicie correctamente esta update soluciona problemas que afecta a los comandos de mysql los comandos afectan a los contenedores de windows segmento esta acusación viene solución problema que afecta al smb directo es posible que los puntos finales no estén disponibles en el sistema que utilizan los conjuntos de caracteres de varios bytes entonces tendrían los que son las novedades que traería este parche el cabe 502 53 05 si bien destacan que con ello vienen a solventar toda clase de problemas pantallazos problemas en rendimiento toda clase de conflictos que traería la actualización lanzada ya el 2 13 de abril está usted y lo viene a corregir por completo así es que ya estaría disponible y más allá de que ya esté disponible hay que destacar que hay que esperar un poco de tiempo para que finalmente ya la podamos instalar espérate cuando menos unos cuatro días para que estés al tanto de cómo va comportándose si no se nota nada raro si no ves que público absolutamente nada si todo match perfecto puedes proceder a instalarla y ya de esta manera tendrás tu sistema actualizado y obviamente sin ninguna clase de error si es que la llegabas a tener con la actualización lanzada en abril la acumulativa así es que es lo que estarían destacando en cuanto a lo que es esta última update ahora quiero mencionar lo siguiente esto es ya muy aparte de esta actualización pero esto lo aportaremos en otro vídeo simplemente a destacar que también hay un parche secreto que es el cabe 402 30 57 optimizados para windows update en windows 10 y windows 11 no voy a destacar a profundidad nada sobre esta actualización porque no quiero confundirlos con la que se lanzó muy recientemente la opcional esta es una actualización o un parche que es completamente alterno completamente ajeno a ellas es una actualización que como tal viene a solventar problemas en cuanto dirigido específicamente a windows update que contiene las herramientas de estado de actualización de microsoft update health tools esta actualización está disponible para todos los dispositivos aunque difiere levemente entre los tipos de equipos ayuda a remediar el funcionamiento de windows update pero no está prácticamente disponible aún para todos algunos la tendrían otros no así es que estaré hablando profundidad yo creo que en un próximo vídeo porque esto es muy largo de mencionar y no quiero confundirlo ni que se mezcle con el anunciado de que ya está una nueva actualización opcional para windows 11 así es que eso es completamente ajeno simplemente mencionarlo muy pendientes a ese vídeo así es que nada yo hasta aquí me voy a estar despidiendo recuerda como siempre suscribirte a este canal activar la campanita de las notificaciones y nos veremos como siempre hasta la próxima bye bye y